Soy ya cada ocho atrás, en este canal descubrirás un sinfín de figuras de Dragon Ball declarando sus detalles más ocultos sus vergüenzas y alegrías así que ven, ponte cómodo y disfruta de contenido de calidad porque Dragon Ball ya no es solo una afición ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Jackal83, tu canal de YouTube y hoy vamos lo que es con un videonoticiero de un Ichiban Kulli que desde luego yo creo que va a ser muy posiblemente y digo, creo, de los mejores del año venidero 2025 ¿No me creéis? Echadle un ojo y luego lo hablamos ¡Vamos a ver! ¡Bienvenidos Dragon Balleros! al show del videonoticiero donde el coleccionista es lo primero ¡Buenas a todo el mundo! Desde allá donde me veáis compañeros y amantes del PVC ya seáis de España, Latinoamérica o cualquier otra parte recóndita de este mundo loco ¡Del coleccionismo! Hoy os traigo un vídeo de unas cuantas figuras como suele ser de costumbre de la lotería de Ichiban Kulli del mes de febrero del año venidero 2025 titulado Dragon Ball X Son Goku's Training Art Prestad mucha atención a este título y luego comprenderéis por qué os digo que prestéis atención vamos a ver qué nos traen esta vez nuestros amigos de Bandai Namco pónganse cómodos en sus asientos ¿Por qué arrancamos? Aquí comienza mi videonoticiero ¡Vamos allá! Para el premio A nos viene junto Son Goku y Krilin que entrenaron juntos con el maestro Muten Roy Kamesen Ryu Fuyette Tortuga llamadlo como queráis me es igual ahora están disponibles en Master Rain lo que es lo mismo en un premio de dos figuras en una sola lo cual me parece maravilloso ya que aunque todos conocemos ya esta figura de Krilin de la colección Dragon Ball Collection del 2016 la de Son Goku sí es novedosa como modelo en sí vemos algunas diferencias entre el modelo mencionado y el actual Kulli la de la derecha es la del actual sorteo y la de la izquierda es la de la antigua línea de Dragon Ball Collection en cuyas piezas observamos diferencias como por ejemplo los colores el cuello más holgado del kimono de Krilin dobleces del bajo del pantalón como del remangado detalles de las mejillas en la Kulli va a ser gusto personal la preferencia entre ellas dos pero sí que hay que reconocer que la primera versión que salió es como más cabezona queda perfectamente reflejado la personalidad de Krilin que era malo como él solo en el comienzo tal y como le conocimos figura representativa suya cuando se presenta ante el maestro Muten Roy para que así acceda a entrenarlo sin embargo este Son Goku está basado en aquella ilustración que si me he fijado en algo y es especialmente en la cola de Saiyajin me explico en la ilustración es cierto que la tiene pero por la indumentaria que como bien estáis observando que esta es la saga de Pilaf y en la casa de Rosy en aquellos mismos momentos no tenía la cola ya que fue cortada por Puer en la saga mencionada y no le sale hasta su enfrentamiento entre Jack y Chun en el Tenkaichi Budokai en el cual participaron ambos alumnos así que aunque el esculpido es de 10 pudiera ser que pusieran la cola moving para salir del marrón y justificarla lo sabremos cuando llegue ya le he dejado mensaje a Ichiban Kui en las redes sociales sobre dicho error veremos si ignoran mi mensaje o si de lo contrario me hacen caso junto a otras personas que lo hayan deportado aún así se vienen sí o sí seguimos con el premio B que afortunadamente arriesgan sacando una Bulma de nuevo la primera persona que conoció a Son Goku tiempo después tras la muerte de su abuelo Gohan en esta figura podemos observar como ella viste con los bombachos con cola de caballo que son diferentes a la impresión habitual que hemos visto en figuras de ella de otras líneas aunque hay que recordar que ya salió una de la línea Gold la cual como ya conocéis dicha línea hace unos esculpidos un tanto suculentos aunque se debe mencionar que el título del Kui no encaja realmente con ella en este momento ya que el título como bien ya sabéis es del arco de los entrenamientos de Son Goku con Roshi y ella vistió así cuando llegó a la aldea Fungus donde residía cierta banda de los delincuentes llamada la banda de los conejos cuyo líder convertía todo lo que tocaba en zanahoria y tras la saga de Pilaf ella no vestía así de todos modos pinta muy bien aunque la cara no la veo totalmente bien hecha toca esperar a ver resultados finales continuando con el premio C tenemos finalmente como bien dije en Twitter y otras redes sociales por primera vez en la línea Master Rise a Yamcha Forajido tal y como le conocemos al principio de la obra de Toriyama Sensei que en paz descanse este es un producto que presta mucha atención a su indumentario y peinado cuando aparece por primera vez así como su expresión fría y típica de un lobo solitario aunque siempre iba acompañado de Puar también he de añadir que la pose está basada en la ilustración mostrada pero en realidad su aparición tanto en el manga como en el anime no salía con la banda en la cabeza ya había pequeñas diferencias en la ilustración mostrada como por ejemplo el eje de la funda de la espada si miramos la parte de la empuñadura de la espada también tanto como el pomo como la guarda son distintos los colores del calzado, tonalidad de los colores de pantalones entre otras cosas aún así tiene un genial esculpido y va a caer de cabeza el premio D como era de esperar con Master Rise Plug salen Ulong y Puar Ulong fue el segundo compañero de Son Goku y Puar el amigo fiel inseparable del forajido Yamcha ambos se conocieron en la escuela y Ulong le hacía bullying a Puar en aquellos momentos por ello le guardaba este rencor desde entonces ambos se acaban reencontrando cuando Son Goku y Yamcha se enfrentan cuando este fue a robarles junto a Puar todos sus bienes como bien podemos observar la figura de Ulong que es un reciclado de una sofobia antigua del año 2009 en la cual llevaba las bragas del deseo de Shenron y Puar está basado en la ilustración como bien pudimos observar en la imagen ambas buenas figuras complementarias con un bonito esculpido cuyas piezas quedarán genial en la imagen que os dejo a continuación por si queréis hacer esa especie de diorama como premio D nos llega por primera vez en la línea de Master Rise una figura de Chichi Niña conocida en Latinoamérica como Milk la hija de Gyumao Oksatán cuya chica en el futuro se casará con Son Goku tras el vigésimo tercer Tenkaichi Budokai sinceramente esta figura no se la esperaba nadie doy fe que ni yo pensaba en ella va a quedar genial con la Master Rise de su padre que de esto sí que doy fe de ello figura basada como bien podemos ver en la ilustración de Akira Toriyama muy acertada hubo personas que se equivocaron al decir que eran iguales a las antiguas Sufubi que salieron de ella pero es normal ya que es una pose muy similar pero no son iguales y estas figuras son más cabezonas en sí lo que sí que queda claro es que es bastante fiel a la ilustración como bien podemos observar con atención sin duda alguna esta va a ser codiciada para todos aquellos que les encanten los orígenes de Dragon Ball el premio este es la conocida serie de las Dragon Archips ya sabéis las miniaturas representativas de momentos dados de la franquicia habitualmente representadas por cabezones la mar de cookies esta vez tenemos una programación exclusiva de esta serie que incluyen a Jack y Chun en el vigésimo primer Tenkaichi Budokai recién ganado el torneo de las artes marciales tras caer Son Goku al suelo Conejo Ginseng el macieso que es reconocido estafador que se encontraba mandando en el pueblo Ophungus como el rey de este muchos le temían por su habilidad de transformar a los seres vivos en zanahorias siendo que una de estas desafortunadas personas fue Bulma el ermitaño tortuga con el bumerón de Chichi que Rossi ha recibido el ataque por sorpresa de Chichi del arma de su casco y finalmente a Son Goku Mono escena que pudimos observar cuando nuestro héroe se enfrentó a Jack y Chun en el vigésimo primer Tenkaichi Budokai y finalmente tenemos el premio Last One ya sabéis aquel que se consigue comprando el último boleto de la lotería o si se comercializa como Ichibanso que sin duda es lo mejor para el mejor premio el último legendario artista marcial Mutenroy en su forma musculosa en esta forma musculosa el artista marcial Rossi disparó por primera vez su hola Kamehame en la montaña donde reside su discípulo Oksatán junto a su hija Chichi esta hola Kamehame que se lanzó en un volumen extraordinariamente grande hasta tal punto que el castillo desapareció que barbaridad lo que desconozco es si tiene la cabeza intercambiable o que se le quitan las gafas de sol para dejarle ver su rostro eso sí se debe de mencionar que es un reciclado también de otra antigua Ichiban Kuji del año 2008 que queda claro que la originalidad se la han dejado en el tintero con este premio ya que podrían haber metido perfectamente incluso a Lance ya que es un personaje que debutó junto a Krilin en el arco del entrenamiento de Son Goku tal y como se llama este Ichiban Kuji y curiosamente casi todas las figuras de este Ichiban Kuji corresponden a la anterior saga la saga de Pilaf menos Krilin hay que joderse y hasta que han sido todas las figuras de esta lotería Ichiban Kuji que sale en febrero del año que viene o sea el 2025 con las fotos promocionales que ofrece Ichiban Kuji en su propia web y redes sociales de todas estas piezas de Dragon Ball y muchísimas más que os han parecido porque a mí esta lotería me ha encantado y no puedo negarlo de las posibles mejores loterías del año venidero 2025 os lo leo en los comentarios Dragon Balleros nos vemos que os ha parecido os ha gustado o no os ha gustado a mí sinceramente me ha encantado pero no me ha fascinado que sería lo máximo porque os lo explico porque sí que considero que ha habido reciclaje entre comillas porque se han basado en la mitad de las figuras en otras posibles existentes como por ejemplo lo que ha sido Rosy como ha sido Krilin como ha sido Chichi porque aunque no son exactamente la misma el caso de Chichi sí es muy parecido y Krilin es un reciclado y Rosy es otro reciclado por lo tanto la mitad de las figuras han sido reciclajes ojo a mí me han gustado todas ellas también os lo digo vale me han gustado todas pero podían haber sido un poquito más así y luego también la parte que también quería comentaros que es el tema del nombre de Lichibankuji porque es el arco del entrenamiento de Son Goku y justamente nos pone en la primera Son Goku con Krilin por lo tanto lo obvio es en la saga antes del Tenkaichi Budokai cuando entrenan con Rosy y sin embargo nos han metido casi todas las figuras menos el premio A corresponden al arco de Pilafo todas ellas o sea no entiendo lo que han hecho sinceramente me lo pueden decir no es que era como un entrenamiento para Son Goku esos son papas fritadas o sea el título se llama el arco del entrenamiento de Son Goku y le han cagado porque tenían que haberle puesto los amigos de Son Goku y lo hubieran bordado pero en fin que queréis que os diga cagadas de Bandai que guay así que nada lo he dicho si el vídeo os ha gustado me dejáis un like enorme si no os ha gustado me dejáis un dislike y que le vamos a hacer pero siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para llegar así a más fans del mundo Dragon Ball porque Dragon Ball yo no soy una afición sino una pasión nos vemos chao like y suscríbete únete ya en Jakar 83 la diversión no parará informado al día con todo el corazón a disfrutar del vídeo esta es la misión like y suscríbete en esta comunidad donde cada fan encuentra su verdad Jakar 83 con fuerza y dedicación nos vemos en el próximo vídeo con más emoción ¡Suscríbete al canal!